Ok, el momento ha llegado Paterna tiene la oportunidad de elegir entre estos dos chicos La moneda le dijo que él tenía esta oportunidad Así que Paterna, José y Don Joel José, por lo tanto, Joel pasa con Gila Ok, ahí detrás, por lo tanto, por favor, ahí vayan haciendo una filita O mejor, váyanse, tu lado, ¿cuál va a ser? Por el momento, para allá Ok, entonces, José para allá o él allá detrás del grupo Hoy vamos con las chicas Gilo va a tener la oportunidad de elegir a una chica Pase, por favor Norma Y pase, por favor Ay, no, en la muerte estamos jodidos Sí, porque nadie ha dado una así, como que le llegue Todavía no Pero Vamos a pasar a Catering Que es el prospecto para que sea la competencia de la Norma Así que entre Norma y Catering Dos chicas fitness Dos chicas de gimnasio Una que está en su mejor momento Y la otra que dice ¿Qué ando haciendo yo aquí? Todavía no está convencida de quedarse La vemos muy insegura Catering Tiene que mostrarse enojada Brava Que los capitanes digan Me la llevo porque va a dar todo Como que va a levantar 100 libras ahorita Segura Firme Sí, eso Rétela porque es su contrincante No le llega Y lo acepta usted que no No, no se trata de humildad Se trata de estar seguro De coraje En este momento no es humildad Ya vamos a sacar ese coraje Ya saben Ya la vamos tentando para que llegue el momento que nosotros queremos Queremos sacar en usted esa furia que lleva por dentro La garra Ok Capitán Gilo Usted puede elegir entre estas dos chicas La norma La norma Por lo tanto usted pasa con su capitán Pater Ok Ahora Vamos A pedir A dos chicas más Para que Paterna Vamos a pasar Hasta acá A Heidi Vamos Heidi Vamos Heidi Vamos Heidi Y vamos a pedir Que pase la negra Esa trenza Vamos Vamos negra Le dan poder Paterna Usted sabe que aquí no es cuestión de amistad Aquí no importa si le hacen mirada y le dicen Y le dicen Me elegí desgraciado Si no ya verás el lunes Porque aquí no se trata de eso Aquí es una decisión difícil Las dos Las dos son sus amigas Pero tienes que elegir a una La que elija va a decir Este es mi chero Este es mi camarada Que me eligió Y la que no Y la que no Hola Se acabó la pila La batería Y la que no Y la que no Y la que Y la que no Va a decirle Desgraciado Te voy a ganar Por no haberme elegido Así que Vamos a Tomar en cuenta Algunas situaciones Ella anda un poco lastimada de la pata Y ella anda lastimada del corazón Ella puede que tenga energía para todo el día Ella a mitad del día se le acaba Medio tanque anda Medio tanque Medio pulmón Ni siquiera Hola, hola Ya está la batería Hola, hola Ok Ella está lesionada A ella la lastimó el burro Y a ella por burra La lastimada Ok Ella anda lastimada Pero ella tiene Y carga Un pulmón nada más Recuerden que esta es una competición de dos días Si ella cae hoy Mañana Quien sabe Que regrese No se sabe Así que Capitán paterna Usted tiene la oportunidad De elegir entre estas dos chicas Hey Sin dudarlo Por lo tanto Ok Ahora vamos con otra Pareja de hombres Vamos Vamos A pedir que pase Nada más y nada menos que Figo Y Julio Petra Petra Capitán Hilo Es su turno Usted tiene la oportunidad De elegir Entre Petra Y Figo A Petra lo hemos visto en los entrenamientos En el pre combate Pero Pero A Figo Lo hemos visto en los combates pasados Ha ganado un combate Es campeón Es campeón De la edición pasada Así que Difícil y dura elección Tiene que pensar en los 16 juegos que se realizarán A Petra A Petra Por lo tanto Se va Sigo para el otro lado Ok Ok Vamos Con Pareja De hombres Le toca elegir a Paterna Cuántas mujeres llevamos una Ah pues nos vamos con mujeres Le toca elegir a Hilo A vos Ah si a Hilo Porque solo una mujer me ha pasado Y le dije ok Ok Ah no Dos parejas no llevamos Pero Una por el lado Ok Vamos a pedir que pase Ah entonces ya van dos y dos Ah ok Va entonces si vamos con hombres Pase por favor Pase Al centro Hey Y chugar Krilin De roca no tiene nada Más que la pelona Le toca elegir a Paterna Ok Papá Sumas a panza Salta el pecho Pose de macho De hombre Que los capitanes Digan me lo llevo Por esto No muestre la cara De perdedor Antes de tiempo Dios Yo no muestro mi cara No se la hueve A pey Difícil la elección Para el capitán A pey Ok Ahora vamos Con Chicas Pase por favor Dos chicas Dos chicas Que Que a pesar De las dificultades Que a pesar de las dificultades Luchan Y dan todo Por su equipo Que pase por favor Nayeli Y Casey Dos luchadoras Que a pesar de su físico No les ayuda Pero su mente Si les ayuda ¿A quién le toca? Al diablo Echale al diablo Por favor Echale Toda la pistolada Toda la pistolada Ese ha venido Jodido El día ayer Ha venido Jodido Sabía que iba a ser El combate ahora Y se fue De gastar Todo el día Gracias asistente Ok ¿A quién le toca? A Jilo La chica Va La última Ok Difícil la elección Para Jilo Una Es un prospecto Para mujer De él Otra Es Una super amiga Que siempre Le pide Que dé todo Para demostrar Si no elige a Nayeli Le va a decir Va Chivo Jilo Vos siempre Me das fuerzas Pero ahora Me fallaste Yo sé La elección Él piensa en todo eso Aunque no depende de eso Pero él tiene que pensar En todo Y por parte De la Casey Ok Quédate soltero Para toda la vida Entonces La elección Es